¿Sabías que la red de incendios está vacía y rota? ¿Sabías que el sistema de calefacción y aire acondicionado están sin funcionar? ¿Sabías que tenemos filtraciones de agua por todos lados, en todos los niveles, desde el cuarto de suelo hasta el quinto piso? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo cual, ustedes lo ven que por fuera está muy hermoso, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Es una protesta emotiva también, sí. Creo que no solo tiene que ver con un reclamo laboral. Los que trabajamos en el teatro argentino, trabajamos con el arte, trabajamos con la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos sufriendo las vastísimas temperaturas donde vienen los bailarines, padecen de la falta de calefacción. Por eso esta segunda función de protesta. Los matafuegos vencidos, la red de incendios caduca, la falta de calefacción de insumos y material de trabajo en general, los cuerpos artísticos incompletos, los magros presupuestos y la ausencia de una programación acorde a un teatro de producción propia, son síntomas que agudizan un estado de cosas en el que muchos avizoran nuevamente el fantasma del vaciamiento. ¡Bravo! 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 La fachada del teatro arreglada y el interior en un grado avanzado de deterioro es una gran metáfora de esta gestión! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.